¡Hola a todos! Yo soy Luli y les doy la bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy les voy a contar todas las novedades para la nueva experiencia inmersiva Star Wars Galactic Starcruiser. Así que si te interesa este tema, quédate en este canal. ¡Hola! Bienvenidos a todos una vez más. ¿Cómo andan? Bien, como habrán escuchado en el título y en la intro, hoy les voy a contar qué es y qué novedades nos trae la nueva experiencia inmersiva de Star Wars. Pero antes de empezar, he visto que un montón de gente está disfrutando muchísimo los videos y se los súper agradezco, pero también noto que hay gente que no da como el pasito final y no termina de decidir si suscribirse o no. Así que de todo corazón los invito también si son nuevos, les doy la bienvenida a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si este video les gusta, para que sigan disfrutando de este tipo de contenido. También les recuerdo que para esto también es súper importante estar suscriptos que actualmente tenemos una rifa corriendo en el canal. Los términos y condiciones para participar los van a encontrar en el video que está apareciendo en pantalla, que también se los voy a dejar enlazadito arriba y en la descripción de abajo. Bien, y ahora sí, vamos a empezar. Para quienes no están familiarizados para nada con el tema, actualmente en Disney World y también en Disneyland existe una tierra llamada Star Wars Galaxy's Edge. La misma está ambientada en el planeta de Batuu y es una experiencia súper inmersiva al estilo de la reciente tierra de Pandora. Sin embargo, los Imagineers no se han quedado satisfechos con crear una tierra completamente nueva, sino que han llevado la experiencia a un próximo nivel, algo que nunca hemos visto no solo en un parque de Disney, sino en casi ningún otro lado del mundo. Los Imagineers han decidido crear toda una experiencia desde cero en la cual los huéspedes pasarán dos días completamente inmersos en el mundo de Star Wars. El objetivo consiste en pasar dos días y dos noches dentro de la nave de Halcyon, que los llevará a vivir algo así como un crucero, pero intergaláctico. El objetivo además va a ser que cada experiencia sea única, porque la idea es que cada huésped pueda crear su propia historia, haciendo que ninguna experiencia se repita nunca. Dentro de las cosas que podemos hacer en esta experiencia es además obviamente de encontrarnos con muchísimos personajes de la saga de Star Wars, es interactuar con tu grupo familiar y también con personas que están participando de la experiencia. Además también, por ejemplo, van a poder aprender de la historia de los lightsabers, entrenar con ellos y mismo formar parte de la resistencia. Los viajeros además podrán dormir en habitaciones especiales completamente tematizadas y comer en Crown of Corellia's Dining Room, que todas las noches presentará una cena show especial. Algo que también por supuesto no puede faltar es una visita a la tierra de Batuu, es decir que la nave hará un aterrizaje durante algunas horas en este planeta, es decir, lo que se encuentra en el parque de Disney Hollywood Studios. Ahora, me van a estar preguntando, ¿cómo es que ingresan a esta experiencia? Simplemente entran cuando los visitantes llegan a la terminal de Star Wars Galactic Star Cruiser, que obviamente se ubica en Disney World. Los huéspedes van a ingresar a unas cápsulas vidriadas que les va a mostrar su trayecto desde la tierra hacia la nave o el crucero de Halcyon. Una vez que los visitantes lleguen a la nave, se abrirán las válvulas de salida y entrarán a la cubierta principal para comenzar su viaje. Por si acaso y para quienes se lo preguntan, esta experiencia estará disponible en Disney World y promete estrenarse para el 2022. Aún no se han publicado los precios oficiales de esto, pero se estima y se ha llegado a decir que rondará aproximadamente los 3.000 dólares por persona por la estadía completa. Disney ha aprovechado el día de Star Wars, que es el 4 de mayo, para dar a conocer algunas de estas noticias que yo les estoy contando sobre Star Wars Galactic Star Cruiser. Y además nos han dado a conocer que los Imagineers han creado y desarrollado un nuevo lightsaber de una manera que nunca se hubiera imaginado y que nunca se ha visto. Y las primeras personas que van a tener la posibilidad de utilizarlo y verlo en funcionamiento van a ser obviamente quienes accedan a esta experiencia única. Bien, ahora sí llegando un poco al final, estas son las novedades que tenemos actualmente sobre esto. Sin embargo, se estima que a medida que se vaya acercando a la fecha de apertura, tengamos más novedades y más cositas que nos vayan a ir compartiendo. También es importante que sepan que obviamente, como les venía comentando, al ser toda una experiencia, la idea no es que las personas entren y salgan constantemente de la nave, sino que básicamente tienen que permanecer ahí los dos días de la estadía. Con esto no quiero decir que sea en urgencia nadie pueda salir de la nave, por supuesto que no, pero realmente no es que se pueda utilizar como un hotel regular donde uno simplemente va a dormir y luego continúa su día. Me encantaría que me dejen en los comentarios si a ustedes les gustaría hacer esta experiencia. Obviamente si son también fanáticos de Star Wars o si por el contrario creen que quizás es demasiado. Y ahora sí llegamos oficialmente al final de este video. Si llegaron hasta acá les agradezco muchísimo por su tiempo y me encantaría que me ayuden con un me gusta y compartiendo. Si no lo han sido hasta el momento los invito una vez más a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. De cualquier forma seguimos videos todos los martes y viernes. De acá les mando un beso muchísimo y espero nos veamos muy muy prontito hoy. Bye.